iniciamos hoy el curso elemental y básico en barbería para mí algo nuevo la verdad porque estamos trabajando y con personas con discapacidad cognitiva auditiva e incluso con personas discapacitadas al igual que yo ha sido nada un reto muy bueno muy bonito y la idea es enseñarles barbería a estas personas para que para que yo siempre me pongo como ejemplo porque se dan cuenta que yo soy una silla de ruedas con una limitación física pero les estamos infundiendo a ellos de que sea lo que sea que tengan o que nos falte podemos trabajar podemos ser artistas e incluso el día de mañana si seguimos educándonos podemos ser profesionales en este arte que es la barbería cuál es el objetivo de esta formación en barbería que las personas con discapacidad que tenemos personas con discapacidad auditiva personas con discapacidad física y personas con discapacidad cognitiva aprendan para un futuro que ellos lleguen a ser empresarios de dichos locales con y también generación de empleo como ustedes bien saben ahora la inclusión laboral es el boom a nivel internacional y las personas con discapacidad ellos tienen talento el objetivo es primeramente gracias a dios y al señor alcalde césar al sati y a todas las personas que hacen parte de esta formación en este momento también tenemos un grupo de personas con discapacidad que están estudiando en escena logística en este momento estamos haciendo las prácticas y es un gran apoyo en este momento para el docente pues ya de que no se no solamente solo sino que estamos en familia los compañeros con alguna discapacidad en este momento contamos con al menos 12 personas que nos acompañan con discapacidad cognitiva física y auditiva nos acompañan del barrio la magdalena del barrio las ferias del barrio pitalito este encuentro se hace con el fin de capacitar a nuestros compañeros para que puedan algún día elaborar en trabajos que puedan ellos desempeñar en las empresas que tienen en la ciudad que están en la ciudad es importante que todas las personas en nuestra ciudad se capaciten y ingresen a los cursos que que tienen en el escena y en diferentes lugares de la dorada para que se capaciten y